Esto tiene pinta ya de que marchamos, está la gente soltando ya los amarres, así que empezamos el viaje. Bueno, parece ser que por fin arrancamos, arreglaron los motores y vamos a salir ya a la mar. Están ultimando preparativos, firmando papeles, contazos, pasaportes, etcétera, etcétera. Aquí os enseño la herramienta de trabajo que voy a usar yo los próximos dos días, que se llama una roseta. En esta estructura metálica se colocan unos frascos de flasio que vais a ver ahora para coger muestras de agua y esto que os estoy acercando, que veis ahí, es un sensor de temperatura, salinidad, oxígeno y clorofila, en algunos casos, muy potente. Puede bajar hasta 1, 2, 3 o 4 kilómetros de profundidad y coger la muestra. Os voy a enseñar un poco por dentro para que veáis lo angosto que es esto, un barco de trabajo. Equipos de buceo, mañana estamos saliendo a bucear en el volcán, en el agua caliente. La gente comiendo como puede, por el suelo, por donde pinten. Y lo que pille. Este es mi laboratorio, o más bien mi almacén, donde me dejan tener las cosas. un poco de comida, herramientas de trabajo para filtrar el agua, tubos para almacenar, para activar también el drone, que lo vamos a echar a andar luego. Estamos cargando batería. Esto es el pasillo principal del barco. La primera puerta que tenemos aquí a la izquierda, esta es la cabina de control de la electrónica del barco y del CTD, que ya lo veréis mañana como se opera. Aquí tenéis una de las pantallas desde donde se dispara las mediciones y donde se van viendo en los ordenadores. Mañana os lo pongo en vivo. Si seguimos avanzando por el barco, aquí tenéis, bueno, lo típico de los barcos, un plano de cómo están compuestas las bodegas, los compartimientos. Seguimos avanzando y aquí está la tripulación. Algunos durmiendo y a la mona, otros jugando al solitario, matando las horas. Jan y Hans comiendo. Y otros viendo los dibujos. Ya veis qué plantel tenemos aquí. Cámaras de seguridad. Ver lo que pasa en cubierta a todas horas. El capitán también tiene en el puente varias para estar siempre al tanto de todo. de entrada al puente seguramente. De entrada a los baños. Un poco de todo. Esto no sé qué es. La lavadora igual. Un baño normal. Un baño de los típicos de hombre. Secando la ropa. Un baño normal. Normal y corriente. Un baño normal. Gracias por ver el video.